Hola, buenas tardes a todos. Así es, continuamos con el receso judicial, al menos hasta que esta cuarentena termine. Bien, en cuanto al tema de control, extensión sobre los casos de violencia, aislamiento, etc., etc., la restricción de acercamiento, bueno, todo eso sigue absolutamente controlado a pesar de esta feria. Sí, así es. El receso judicial que ha decretado el Poder Judicial, o sea, el Tribunal Supremo de Justicia, tiene un fin que es evitar la circulación de gente. Por esa razón se ha decretado este receso. Pero la mayoría de los funcionarios están desde sus hogares haciendo un teletrabajo y los que estamos en forma presencial estamos cumpliendo la misma función, o sea, se investigan los hechos que se suceden y se trata de controlar por manera el tema de las violencias familiares, que es algo que nos atesa a todos y que se cumplimente la cuarentena mandada por el Presidente. Bien, doctora, es inflexible. Digo, la actitud ahora de la policía ya dejó de ser persuasiva en cuanto a aquellos que violenten la cuarentena, que no puedan demostrar por qué están circulando. Digo, salvo los desadeptuados, nadie podría circular. Pero digo, son inflexibles, se los detiene y, bueno, está también facultado al secuestro del vehículo en el que se traslade, sea moto, camión, automóvil, lo que fuere. Sí, así es, se ha reforzado ese control porque la verdad que no tuvimos una buena experiencia tratando de persuasión a los ciudadanos porque no respondían a esa persuasión, entonces se reforzaron esos controles y si la persona queda imputada de un delito, detenida y además si está en un vehículo, en ese moto, lo que fuere, se procede al secuestro porque es parte del delito de flagrancia. Bien, doctora, ¿cuál es la situación de un numerario policial en situación de retiro que habría sido imputado? ¿Cuál es la situación? ¿De qué está imputado? ¿Existe riesgo procesal? ¿Cuál es la situación en el día de la fecha? Esta persona que pertenece a la fuerza policial ha sido imputada desde el principio por un rito contra la integridad sexual. No tiene ordenado en la prisión domiciliaria, atento a que no hay riesgo procesal. El riesgo procesal aduce a que haya un peligro de fuga o de entorpecer la justicia. Eso hasta el momento no está dando vuelta, obviamente digo hasta el momento porque uno nunca sabe lo que podría pasar y por lo tanto, él permanece en su domicilio con la cuarentena obligatoria. ¿Qué grado de abuso sexual? ¿En qué grado se encuadra, doctora? Es un abuso sexual simple y ustedes recuerden lo mismo que la población que ahora, o mejor dicho, ha sido un par de años, para detener a una persona no basta el delito, sino que es necesario que exista este riesgo procesal. Entonces, en este particular momento no tenemos ese riesgo procesal, por lo tanto no puede procederse a la detención de la persona. Doctora, la última, agradeciendo su gentileza como siempre, estuvo presente el fiscal adjunto de la provincia, el doctor David. ¿Cuál fue el objetivo de esta visita que, bueno, llevaron a cabo en distintas allí reparticiones de la justicia de Anfunens? Sí, 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 estuvo presente, o mejor que vino a hacernos una visita el fiscal general, el doctor doctor David. Vino en representación de fiscalía general, apoyando sobre todo a la fiscalía, a las unidades judiciales, al trabajo que vienen haciendo las unidades judiciales, un trabajo silencioso, porque nadie lo ve tampoco, ni lo escucha, pero es un trabajo árduo que hacen los chicos exponiendo sitios a los contagios, lo mismo que los personales de la fiscalía. Entonces vino a brindar el apoyo de la fiscalía general, a ver cómo estábamos trabajando, las condiciones en que estábamos trabajando. Bueno, trajeron insumos para protegernos, barrijos, guantes, etcétera, y de paso vino también a reforzar el control. Por eso se vino con el personal de la FPA, como para darnos una mano en la cuestión de los controles que hay en la calle. El cuarentena es lo que da resultado a evitar que no se contagie tanto este virus. Entonces, por lo tanto, me parece que es necesario que lo hagamos. Y la idea sería que fuera voluntaria, no obligatoria, pero bueno, se tuvo que llegar a ser obligatoria porque la gente no acató esa situación. Pero bueno, tengan en cuenta que lo que se está haciendo, lo que todos estamos trabajando en la calle, es para tratar de proteger a la sociedad, de protegernos y de proteger al resto de la sociedad. Entonces, por eso nosotros pedimos la colaboración de la gente y de que evite salir de los domicilios solamente para lo indispensable, que es para buscar sus alimentos y la farmacia. Adiós.